Día 1 con mi comunidad privada para creadores de contenido. Bienvenidos a este tipo de vídeos, unos vídeos sin filtro, en el que me gusta mostraros un poquito cosas que voy haciendo en el día a día. Y bueno, ayer creé esta comunidad de Skull. Skull, por si no lo conoces, es una plataforma muy buena para crear comunidades online. De hecho, ayer subí un vídeo en el que te enseño a crear tu propia comunidad, te lo voy a dejar aquí arriba en una tarjeta. Y hoy es el primer día realmente que esta comunidad está pública. Entonces, he hecho algún vídeo informando de que existía esta comunidad y ya empezamos a tener los primeros miembros. Primero de todo, vamos a repasar un poquito qué es lo que he hecho, qué es lo que he creado. Y después vemos un poquito cuál es el futuro, qué es mi intención con esta comunidad. Bien, a ver, si vamos aquí a About, esta es la entrada de la comunidad, lo que puede ver cualquier persona al entrar. Y aquí dice, el objetivo de esta comunidad es ayudar a creadores, marcas personales y emprendedores a crecer y a monetizar sus redes sociales. Y aquí he puesto algunas cosas que vas a aprender. Vas a aprender a crear contenido viral, vas a aprender a construir una comunidad, vas a aprender a ganar dinero con tu contenido, vas a obtener ayuda personalizada mía porque estoy respondiendo preguntas en la comunidad, vas a participar en sorteos mensuales y vas a acceder a herramientas, contactos y oportunidades exclusivas. Esta comunidad es gratuita, es completamente gratuita. De hecho, te la voy a dejar aquí abajo en el perfil. Y ahora tenemos 28 miembros. El primer día que he abierto ya tenemos 28 miembros, así que está genial. Y poco a poco mi intención, evidentemente, al ser una comunidad gratuita es que haya el máximo de gente posible para poder intercambiar opiniones, responder preguntas, ayudarnos. Porque al final, todos sabemos que este mundo de la creación de contenido es un trabajo en el que estamos solos y es importante tener contacto con personas que estemos en el mismo sitio, en el mismo lugar, en el mismo estilo de vida. Entonces, es importante, yo creo, tener este tipo de contactos y es por eso que he hecho esta comunidad. Creo que es algo guay, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, básicamente, este sería la comunidad. He hecho un vídeo provisional, sencillamente, para estos primeros días en el que estoy arrancando, que todavía la gente no sabe que existe esto. Y, bueno, ¿la comunidad de qué trata? Pues, primero de todo, tenemos el apartado de comunidad, propiamente dicho, que es donde están todos los temas de conversación, todas las conversaciones que hay aquí, ¿vale? Que de momento he separado diferentes temáticas. He creado, aquí lo podemos ver todas. Tenemos la general, ¿vale? Pues, para cosas generales. Tenemos la de preséntate, ¿vale? Una sección para poder hacer tu presentación, decir quién eres. De hecho, ya hay dos, Jesús y Pedro, que ya se han presentado. Así que, genial, aquí están. Después, he hecho otro apartado de victorias, en el cual, aquí, básicamente, la idea es motivarnos un poquito entre todos e ir compartiendo, pues, resultados, ya sean de económicos, de seguidores, de colaboraciones, cosas que vayamos consiguiendo, se van compartiendo aquí. Después, tenemos un apartado de preguntas y respuestas, donde la gente, pues, cualquier persona puede hacer una pregunta. Oye, ¿cómo tal? O ¿por qué me ocurre esto tal? Pues, aquí, intentar responder todo, que tenga relación, evidentemente, con el mundo de la creación de contenido, redes sociales, emprendimiento, etcétera. Después, tenemos una sección de noticias, en la cual, básicamente, yo voy a utilizar, pues, para comentar ciertas novedades o ciertas cosas. Un apartado de sugerencias, para que cualquier persona, pues, pueda decir, oye, Paul, a mí me gustaría que hubiese esto o que hubiese lo otro, ¿vale? Entonces, todo esto está aquí todavía, de momento, serían estas secciones, ¿vale? De nuevo, yo estoy abierto a esta comunidad, la idea es construirla entre todos y, por lo tanto, pues, mi intención es que, a lo mejor, pues, oye, Paul, a lo mejor habría que ver otra sección, pues, la ponemos, ¿vale? O sea, todo esto lo vamos a construir, como te digo, entre nosotros. Después, en el apartado Classroom, aquí tenemos las diferentes formaciones, ¿vale? Mi idea, tal y como la estoy haciendo ahora, es aquí poner, en el apartado principiante, todo, todo, todo el contenido que sea relacionado, todo esto es gratuito, recuerdo. Entonces, aquí voy a añadir todo el contenido separado por secciones, como estás viendo. Por ejemplo, aquí hay el curso de tres horas que tengo gratuito de sobre crecer en YouTube, que este curso es muy bueno para crecer en YouTube, está incluido aquí. Y también he hecho una selección de también algunos vídeos, por ejemplo, el top 10 nichos más rentables. ¿Por qué? Porque al final lo que ocurre, sí, toda esta información está gratuita en YouTube, pero en YouTube subimos tanto contenido que es imposible, aunque lo tengas todo en listas de reproducción y tal, es imposible tener como rollo, no, no, escucha, yo quiero formarme, quiero tener contenido de calidad y quiero ahora, pum, centrarme en esto. Pues, es complicado, es complicado segmentar el contenido. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, de momento, es poner los cursos, sobre todo, lo que estoy subiendo, los cursos gratuitos o los vídeos que creo que son importantes, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el curso de YouTube, tenemos el curso de TikTok, que dura una hora de contenido que tienes aquí. También he incluido, por ejemplo, el vídeo de cómo hacer ads en TikTok, que este vídeo también está muy bien para principiantes, dura 20 minutos. En Instagram, aquí tengo también un vídeo de cómo crecer en Instagram, pero todo esto lo voy a ir añadiendo contenido nuevo, evidentemente, ¿eh? Todo esto se va a ir actualizando. En monetización, por ejemplo, he puesto cinco formas de ganar dinero en redes sociales, que es un buen vídeo de 25 minutos. También he añadido ahora el vídeo de cómo crear una comunidad en School, que evidentemente también es una buena forma. Y la idea es, como te digo, ir añadiendo solamente los vídeos, las formaciones que realmente valgan la pena a nivel formativo. Porque después hay muchas otras... Yo subo, por ejemplo, contenido de noticias, subo contenido de, pues así, como más del día a día, ¿no? Que no es contenido formativo como tal. Entonces, es importante tener esta parte como bien ordenada, bien segmentada, y voy a poner toda esta información. También mi idea, en un futuro, sería incluir vídeos o incluir formaciones, cursos de personas que no tienen por qué ser yo. Por ejemplo, si traigo un especialista en edición de vídeo, pues a lo mejor podemos tener aquí una formación gratuita de un especialista en edición de vídeo, o de un especialista en SEO, o de diferentes cosas que, pues, si surge la oportunidad, yo estoy abierto a encontrar personas que podamos hacer este contenido conjuntamente, también en mi canal de YouTube. Así que si estás viendo este vídeo y eres un experto en algún tema en concreto, y crees que puedes crear también, pues, una pequeña formación o un vídeo así un poquito largo, que sea contenido de valor, que realmente podamos ayudar a la gente, que sepas que, oye, pues, ponte en contacto conmigo y a través de Instagram o... Bueno, no, a través de Instagram no, a través de la comunidad de School. Y a partir de allí, pues, oye, a lo mejor lo podemos coordinar y podemos subir un vídeo en mi canal de YouTube, en este canal, y también lo podemos subir en la comunidad de Impulso. Esto estaría interesante, ¿no? Encontrar colaboradores. Entonces, ese también sería un poquito mi intención, ¿vale? Entonces, ese es el apartado de formación de Impulso Creador. Después tenemos el apartado de calendario, que ahora está vacío, de momento no hay llamadas programadas. Tenemos el apartado de miembros, donde ya tenemos, pues, un montón de miembros en la comunidad que están entrando. Así que, bueno, oye, quiero agradecer desde aquí a todos los que habéis entrado de inicio por confiar en este proyecto. De verdad, os lo agradezco mucho. Todos los que estáis aquí, os llevo ya en mi corazón. Así que, un placer teneros por aquí. Después tenemos el apartado de gamificación, el apartado donde se ve el nivel. Aquí podemos, cuando haya más gente, podremos ver los diferentes niveles en los últimos 7 días, 30 días, all time. Estos niveles se consiguen, básicamente, con participación en la comunidad, ¿vale? O sea, cuanto más participes, cuantos más likes obtengas, pues más, digamos, puntos tendrás. Y la idea, la idea que tengo yo también a largo plazo con esta comunidad es, pues, hacer sorteos, ¿vale? También, de nuevo, ¿qué podrían ser los sorteos? Los sorteos podrían ser mentorías uno a uno conmigo, por ejemplo. Los sorteos podrían ser económicos, ¿por qué no? Podría hacer sorteos económicos, podría hacer sorteos de colaboración. Oye, mira, te promociono en redes a cambio, o sea, por ganar el sorteo, ¿vale? Aquí podríamos hacer sorteos completamente gratuitos, sencillamente para premiar, por así decirlo, las personas que sean más activas en la comunidad. Todo esto también me podéis decir, oye, pues mira, Pol, es una buena idea, creo que sería bien, pues, que sortearas una mentoría uno contigo, o yo qué sé, esto también estoy abierto. Y todos estos temas los vamos a poder comentar también a través de la comunidad, ¿vale? Así que cualquier sugerencia me la podéis dejar por aquí y yo estaré encantado de leerlo, o también en este vídeo de YouTube, evidentemente, ¿vale? Entonces, esto es un poquito lo que estoy construyendo, lo que estamos construyendo entre todos. De momento estoy solito, pero la idea es, como os digo, ¿no? Ir ampliando esto, ir creciendo con esta comunidad, ¿vale? Y después, esta es la comunidad gratuita y tengo otra comunidad de pago, ¿vale? Que la comunidad de pago todavía la estoy construyendo, pero en la comunidad de pago, de hecho, la intención es, principalmente, pues, tener una mentoría más individualizada, evidentemente. Esto, pues, por una cuestión de tiempo mío, es algo que se tiene que pagar. Por lo tanto, esa sería la comunidad de pago en la que vamos a tener mentorías conmigo todos los meses. Y también formaciones exclusivas, más premium, formaciones que no voy a publicar de forma gratuita, la voy a tener también en la comunidad de pago, ¿vale? Todavía no hay ninguna, ¿vale? Pero la intención es hacer estas formaciones en las próximas semanas y que ya estén publicadas en esa comunidad, tener una academia. Y, de nuevo, en esa comunidad también pueden haber formaciones que no sean mías, que sean de otras personas. Entonces, esa es un poquito la idea a nivel de estructura, a nivel de negocio, ¿vale? Y ya os digo, es algo que me hace mucha ilusión, por eso también lo estoy compartiendo aquí de forma abierta. Y es algo, pues, que vamos a construir entre todos. Yo, o sea, al final las redes sociales están muy bien para llegar al gran público, ¿no? En los vídeos de TikTok, los vídeos de Instagram y tal. Pero la realidad es que yo no puedo estar contestando todas las preguntas que me llegan todos los días. Me llegan centenares de preguntas, sino miles en algunos días. Y en TikTok, sobre todo, cuando los vídeos se viralizan, en Instagram, en YouTube intento contestar más. Pero al final es muy complicado, ¿no? De poder contestar. Entonces, el hecho de tener este tipo de comunidades, lo que me permite a mí es filtrar un poquito las personas que están un poco más interesadas, filtrar un poquito las personas que están más comprometidas con su proyecto y que también confían más en mí, ¿no? En este caso. Entonces, para mí es importante eso y es una muy buena forma de filtrar a la gente. Así que si quieres estar más cerca de mí, si quieres que te ayude con tu proyecto, si quieres compartir y formar parte de esto, de la forma que sea, pues que sepas que este sería el espacio. Como os digo, primer día, todavía queda mucho por delante. Somos 28 miembros en el momento que estoy grabando esto. La idea es seguir subiendo vídeos, viendo un poquito la evolución de la comunidad y ir compartiéndolo también aquí de forma pública en este canal de YouTube. A mí es algo que me hace mucha ilusión y, nada, ya sabes, cualquier sugerencia, cualquier cosa, me la puedes dejar por aquí y vas a tener todos los enlaces, ¿de acuerdo? Espero que te gusten estos vídeos, así como sin filtros, viendo el proceso. Después a lo mejor es un fracaso, no lo sé, puede ser, porque la vida son fracasos y victorias, pero yo creo que no, yo creo que no, yo creo que irá bien, pero creo que está guay compartir también de forma pública este tipo de cosas de forma abierta, ¿sabes? Y hacerlo público y dejar un registro de eso y que puedas formar parte del proceso. Creo que esto es una buena cosa. Así que nada, nada, ya no me enrollo más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.